Entró en este centro de salud de Fuenlabrada con un hacha escondida y desató el pánico. Ocurría pasado el mediodía en el barrio de El Naranjo. El agresor entró enfurecido en el centro y sacó el hacha que llevaba oculta bajo la sudadera que portaba en el brazo derecho. Salía a dar gritos, a sacar el hacha de repente y atacaba al personal de la recepción. Y a uno, vamos, tira para adentro, así a todos los enfurecidos, tira para adentro, no sé qué. Y la gente, socorro, socorro, y la de la limpieza a las pobres, todos se asustan corriendo para allá. Se veía agazapadas a dos o tres personas en un cuarto de un metro por un metro, pequeñísimo, y un tío de un metro ochenta con un hacha a dos manos, alzada y pegando hachazos. Atacó primero a una mujer que se encontraba tras el mostrador de administración. Cuando esta cayó al suelo, el hombre continuó agrediendo a una segunda empleada que estaba sentada y posteriormente accedió al interior del habitáculo donde se encontraba una tercera trabajadora a la que también ha asestado un golpe. Con las tres mujeres tendidas ha continuado agrediéndolas mientras se encontraban en el suelo. Los testigos de las agresiones, asustados, salieron a pedir ayuda. Yo he llamado a la policía, he llamado a mi marido. Entonces, bueno, ahí mi instinto de protección ha sido salir a la calle corriendo a pedir socorro, socorro. Entonces tenía mucho miedo porque como esta gente no sabe si es un esquizofrénico, no sabemos quién es, pues lo mismo con la bata blanca me perseguían. Entonces me he quitado la bata, ha sido un instinto, y me he ido a una grúa que hay ahí. Lo primero que han hecho ha sido huir, han cogido al niño y han salido corriendo, porque le han visto que atacaba a la derecepción, que una le ha cortado la mano, por lo visto, a otra iba a la cabeza y la metía para adentro y que iba dando gritos, pues ahí es a veces quien pueda. Tras esto el hombre abandonó el centro, pero rápidamente fue detenido por la policía. Hasta el lugar del suceso se han acercado autoridades locales y regionales. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado sobre el estado de las víctimas. Una de ellas ha sufrido una semi-amputación de la mano, otras dos de las heridas. En ambos casos tenían herida en el cuero cabelludo, pero no era herida, afortunadamente no era herida cortante, sino herida plana, como dicen los especialistas. De tal manera que les ha producido una herida grave en el cuero cabelludo, pero no ha llegado a cortarles. Por su parte, el alcalde del municipio ha lamentado el suceso y ha señalado que el ayuntamiento ha puesto a disposición de los agredidos el servicio de atención a la víctima para prestarles apoyo psicológico.